Música Muy buenas noches, bienvenido a salir Paula 2020 Una noche más, acá en diciembre, como decía, no es el centro Ya hace 26 años que nos encontramos Y acá esta noche en el Teatro Cariola vamos a celebrar una noche mágica, magnífica 18 candidatas que se han preparado Y ustedes saben, yo creo que están más que conscientes Que no han sido los últimos meses muy fáciles Para los ensayos, para reunirnos, para hacer actividades Pero hemos dicho, sí o sí, tenemos que continuar Como decía en nuestro video, hemos pasado por muchas cosas durante 40 años En la entrevista del hotel Y no tenemos que bajar los brazos Y una manera es expresándolo, mostrando nuestro arte Como lo hicimos cuando la primera vez que seguimos A presentar a Luis Paulo, fuera de la discotecnia, un teatro Así que, un aplauso grande para Luis Paulo Con Luis Paulo, con Luis Paulo Que va a ser un placer, un placer, un placer Y que se nos va a ser un placer Pero, cada una de ellas se tuvo que preparar para esta noche Con trajes típicos Trajes de baño Y trajes de fantasía Serán evaluadas, obviamente, por ningún lado Que voy a presentar a continuación Levanta la condición Se nos queda en la boca y un amigo Y ya me deja en el camino Está y se nos queda en el camino ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 E iniciamos nuestro primer desfile y es... Trajes típicos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esta noche una reina encontrará La más bella de nosotras La corona alucina ¡Oh! Con la amor y elegancia Serás tú Puedo ser yo Puedo ser yo Que se sientan las luces Y que todo es el show Catachihuare, Santiago En idioma guayú significa Hola amigos, ¿cómo están? Vengo de una nación valiente Llena de sabores, colores y tradiciones Tierra de guerreros, caciques, etnia guajira y diversidad sin igual Que hoy en mi traje típico vengo a demostrar Bianca y Salvatore me hago llamar Y esta noche los quiero fascinar Con todo lo que en este país pueda fallar Y jamás lo podrás olvidar Hoy con orgullo soy desierto, selva, nieve y volcán Y a mi andar esta noche a Venezuela vengo a representar ¡Venga! 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 Catalina Cicler, Inglaterra ¡Venga! Muy buenas noches Teatro Cariona Mi nombre es Catalina Cicler Muchos me conocen como la Reina Virgen Goberné desde 1558 a 1603 Dominé muchas naciones Pero ningún hombre pudo dominar mi corazón Esta noche soy Isabel I La última monarca de la dinastía Tudor Ante ustedes, Inglaterra ¡Venga! 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 Muy buenas noches Teatro Cariola Quienes hablan, Jacqueline de la Diva Vengo como una diosa de océanos y mares Diosa de sangre boricua Destilando brillos desde la mariscuosa Isla del Encanto Donde el reggaeton y el boba con Forman parte de nuestro sabor Y donde la salsa por distinción Es nuestro sello de admiración Con el sol y el mar en mi corazón Yo llego esta noche para gritar con mucha canción ¡Puerto Rico me inspiró para esta presentación! ¡Venga! 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 México ¡Venga! 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 Mi nombre es Santana Daimon. Tengo 20 años de edad. Y hoy represento todo el estilo rococó de la Europa occidental. Con una característica silueta de la realeza antigua inspirada en la consorte reina María Antonieta. Desde Versalles a Miss Pausto. ¡Francia! Rocío Montenegro Barbados Hola y buenas noches público y jurado presente mi nombre es Rocío Montenegro y cuento con 27 años de edad hoy mi gran fantasía está inspirado en el pez volado especie que abunda en el mar del Caribe conocido como el manjar de los dioses ¡A ustedes Barbados! ¡Vela Quintero, Vela Quintero, Vela Quintero, Vela Quintero, Vela Quintero Buenas noches Teatro Cariona ante ustedes Vela Quintero y esta noche vengo en representación de un hermoso paraíso romical que con su flora y su fauna los vengo a enamorar orgullosamente venezolano y con el corazón en la mano les digo que esta noche mi sueño será cumplido queridos amigos hoy vengo con todo el cariño a representar al tercer exportador de rosas en el mundo y el reino de las Islas Galápagos sin duda alguna es un país que con orgullo y todo mi amor se merece esta representación ante ustedes el país de la eterna primavera ¡Ecuador! hoy es mi mensaje de amor ¡Ecuador! que a tu mente. Japón, tú siempre has estado en mí y es por eso que hoy me llamo Ritsu De Vil. Salud acá. Desde la gran capital, Banco, hasta Pataya he salido a caminar haciendo una parada de chile en el Miss Boston con concursos iniguales. Con la bendición de nuestro gran muda, hoy yo me pongo a contar que aquí está Valle de Escalante con 25 años de edad. Piosa de la tierra de palacios y el más rico clima tropical, vestida como una flor de loto, hoy la corona me va conquistar. Represento a la mujer guerrera y a la gran cultura ancestral, una bella región de Asia que está rodeada por un hermoso mar. Con las más grandes montañas y una gastronomía espectacular, este país demuestra con qué te puede cautivar. Es por eso que yo te invito a que te montes conmigo y me acompañas a viajar a conocer a la gran Tailandia, el país que hoy vengo a representar. ¡Aplausos! Alanis, Stevenson, Grecia. Muy buenas noches públicos y jurados del Teatro Cariola. Esta noche les traigo desde los cielos, la luna y las estrellas, los mitos, cultura y leñezas de las bellas diosas de Aronimo. La justicia, el poder, el deseo, la música, el arte, la poesía, la sanación, la guerra, el amor y sobre todo la belleza. Mi nombre, Alanis Stevenson, representando en mi traje de fantasía a la diosa mitológica de Grecia. ¡Aplausos! 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 Buenas noches Teatro Cariola. Desde este momento les abro las puertas de mi mundo, donde el brillo y la fuerte elegancia forman parte de esta instancia. Mi arquitectura, audacia y leyenda de dioses les transportarán y fantasía. Inspirada en uno de los países más importantes del continente africano, rico en cultura y religión. Hoy he viajado al pasado y he vuelto como el dios de la muerte. Alubis me hacen llamar, señor de las necrópolis y guardián de las balanzas. Eipri tiene el frente a ustedes, chilena y guerrera de corazón, que esta noche se compromete en encantarlos y dejarlos sin razón. Ante ustedes, la tierra de dioses, baño de mares, arquitectura prensa, el lugar donde las avestionan y a una mujer coronan. Mi país, Egipto. Señor depurado, amigo, público presente, tengan todos muy buenas noches. Mi fantasía está inspirada en la diosa más importante y adorada del país al cual hoy represento. Soy Loshmi, la diosa de la viñezca, la abundancia y la riqueza. Con mi flor y licencia, mi símbolo de la testa. Y esta noche vengo a entregarles mi pureza. Mi nombre, Ayrivi Chetri, y represento la tierra de India. la tierra de la tierra de la tierra. España. Muy buenas noches, público presente y señores del jurado. El Pinzón Azul es una de las aves más bellas que habita en Tenerife y Gran Canaria. Esta noche quiero compartir con todos ustedes los maravillosos colores de su plumaje. y enfocada en esta hermosa ave quiero entregarles un mensaje. Sigamos luchando por la llorada dignidad para que al igual que esta ave logremos ser felices y vivir en libertad. Soy Ignacia Rendi y les presento la fantasía de mi país. ¡España! ¡Sos el puente! Un aplauso un aplauso grande a todas nuestras candidatas en trajes típicos de su gran y todo su pueblo y la discusión de los tribunales. ¿No?